Muy buenas tardes Hoy tengo que ponerme otra vez de nuevo en contacto con mis amigos de Facebook, Youtube y todos mis fans porque como siempre hay cosas nuevas que añadir a la historia del arte Bueno, no me gusta repetirme pero evidentemente no puede ser una cosa seria que borren 60 éxitos de una artista en una página llamada Wikipedia porque diga que se promociona 60 éxitos son 60 éxitos y en los 60 éxitos hay otros artistas, señores no se borra una página que parece ser que estaban abiertas a nombre de la obra 60 obras se borran porque pertenecen a que artista? a que salen en él el mismo 60 veces eso se llama promoción si yo estreno 60 obras, son 60 participaciones 60 compañeros de reparto distintos algunos repetirían pero aunque se repitieran porque son temporadas como las del Martín en el que hubo 30 o 40 éxitos en teatro o en las de Apolo que hay de cerca de 60 o 65 estrenos eso es promocionar a quien? a la compañía de Apolo en el año 11, 12, 13, 14 o promocionamos a la compañía del Martín del 19, 20, 21, 22, 23 quien es el chiflado? porque es de un chiflado el que diga que alguien se ha promocionado quien ha promocionado a la familia? me quieren decir quien ha promocionado el arte están ustedes locos si ponemos las obras de familias importantes evidentemente sacaremos unos 100 o 200 estrenos pero claro si se están fabricando las páginas como estaban haciendo para abrirlas no será que tienen miedo en Wikipedia de ver que cada artista tiene 100 y pico obras? cada artista importante me refiero los grandes señeros como los que estaban en Wikipedia porque no se tiene a ningún artista como la familia Videgain o la familia García 5, 6 años en una Wikipedia por amor al arte sino porque se han escrito libros bellos porque tienen obras de teatro libretos que las tienen dedicadas libretos que dicen que papel hacían las personas importantes tienen muchos trabajos y evidentemente salen más veces pero eso no es promocionar a una persona intentan lavar las cabezas a la gente que tratan de mentir los artistas malos no salen en muchas obras los regulares salen unas cuantas y evidentemente los grandes artistas españoles que hay muchos salen más eso es lo que nos gusta que se vea que salen más es muy curioso de todos modos lo que ha pasado con esa enciclopedia web que no tiene nada de enciclopedia sino de desciclopedia desciclopedia todo lo contrario se está haciendo quitando en vez de argumentar como se hacía cuando se empezó parece ser el proyecto Wikipedia que todo el mundo aportaba páginas y páginas y páginas para aportar ahora se desciclopedia la verdad es que no sé a quien quieren engañar por la excusa de borrar a la familia Videgaimi y la familia García y la familia Povedano que creen que están todas emparentadas porque hay ramas que algunas están emparentadas entre sí pero otras no se han llevado por delante no solo las tres ramas las tres familias perdón se han llevado por delante además todos los artistas que han visto a su paso que tenían relación que han trabajado entre ellos o con ellos es increíble que la mentira de la Wikipedia en la cual se permite la mentira de Wikipedia por ejemplo que haya banqueros empresarios se permitan musicólogos y periodistas como si fueran superartistas mientras se borran a los verdaderos artistas de las artes no lo entiendo la verdad no lo entiendo no comprendo a quien quieren dar importancia en una enciclopedia a un banquero a un artista ¿cuál de los dos prefieren ustedes? ¿el que hace arte o el que simplemente está ahí porque ha fundado un banco o simplemente lo ha heredado y lo ha presidido unos años o los políticos que están todos en Wikipedia señores un poco de seriedad un poquito de seriedad no se puede borrar a Manuel Nieto no se puede borrar a Olvido Rodríguez Lino Rodríguez no se puede borrar tampoco o atacar a las familias de teatro como Gutiérrez Cava familia Alba familias como Isver familias Barden incluso familia Muñoz San Pedro yo creo que no está ni bien reflejada no se en que sentido y en que opinión les molesta que existan las familias teatrales no sabemos por que no puede haber una familia 20 artistas o 15 artistas tienen que ser siempre artistas de otras personas sueltas anónimas siempre señores llevamos 6 siglos trabajando en teatros 6 siglos he dicho si no miento las familias de teatro ya existían hace 6 siglos en España unas ramas se perdieron otras se olvidaron otras no saben ni bien son no trabajan en activo la familia más antigua entre comillas vuelvo a repetir que no es por que lo diga yo pero desciendo de rama de ella es la familia Fernández y es del siglo XVIII señores siglo XVIII cuenten el XVIII el XIX el XX y estamos en el XXI yo con José Videgainer que ha sido borrado de Wikipedia defiende de una saga de artistas del siglo XVIII y tengo bastantes trabajos encima para haber estado en la Wikipedia trabajos sociales por los cuales he sido reconocido con el premio ELA en 2011 o trabajos en los cuales he participado en multitud de actos con los más famosos escritores españoles no entiendo a qué se debe esta chorrada mental de la Wikipedia castellana bueno mucha gente se preguntará por qué me he puesto a defender a Vanessa una persona que defendía en Wikipedia la imagen del mundo artístico muy sencillo toda la persona que defienda el mundo artístico gozará de mi apoyo encima la persona que tanto han denigrado y han querido calumniar como que era yo cosa que es totalmente increíble simplemente si fuera yo hubiera defendido con muchos argumentos de mucho más peso que lo que lo hizo ella las imágenes de artistas que han sido borrados evidentemente Vanessa es una persona a la que puedo decir que pertenece al mundo del arte es una persona que defiende de sala artística no pueden decir y calumniar a la gente diciendo que yo he escrito en la Wikipedia las imágenes de mi familia esto es denigrante no sé quién se creen ustedes que son ni qué clase de personas se ocultan bajo sus sirtónimos pero lo que no pueden hacer es denigrar a la pobre Vanessa ponerla a caer de un guindo a una persona que tenía más de 10.000 participaciones en Wikipedia más de 10.000 señores me lo ha comentado ella le han borrado la página la bloquearon la expulsaron una persona con 10.000 páginas intervenidas imagínense escribir 10.000 participaciones y empezar a borrarle sus trabajos solo porque sí ¿en qué promociona el puente de Arganda a la familia Videgain? ¿me lo quieren decir? ¿en qué promociona la foto de Alfredo Krauss a Juan José Videgain? ¿el que promociona también la fotografía de Marujita Díaz? ¿a Juan José Videgain? ¿en qué? no tenemos conexión ninguna simplemente somos artistas de la profesión señores no mientan no mientan han borrado a Vanesia porque les incomoda una persona que entienda de arte y haga encima acto cultural público gratuito en esas wikipedias no cobraba ni un euro la señora Vanesia que tenía más de mil páginas creadas propias como autora mil páginas y referentes al mundo del arte casi diríamos la mitad o más de la mitad han sido vandalizadas y degradadas y borradas páginas como artistas como Olvido Rodríguez Lino Rodríguez un famoso primer actor y barítono han sido denigrados actores y cantantes como Elio Guzmán un tenor de primera solo porque porque tuvo compañía con Salvador Videgaín o porque era muy buen tenor ¿cuál de las dos causas ha sido? no puede ser esto serio borrar datos y datos borrar las zarzuelas borrar todas las de la familia Videgaín la pobedano es decir señores las revistas han borrado como para irrelevantes del maestro Alonso Noche loca una obra que estuvo tres años seguidos en cártel no lo entiendo las lloronas ¿de qué están hablando un susto de obras malas en las que hay que poner? dramas líricos que nadie se acuerda de ellos del siglo XIX a lo mejor artistas dramáticos que tampoco se acuerda nadie de ellos no le es que no no Gracias por ver el video.